Este proyecto de Planta un Árbol es muy importante para ayudar al medio ambiente. Hoy es el Día Mundial del Medio Ambiente, un día muy bonito para poder empezar esta campaña de Planta un Árbol. Gracias a Dios porque nos permite también servir desde el lugar donde estamos para hacer el bien, para mejorar las condiciones de vida de los guatemaltecos. Y pues creo que todos los que estamos acá debemos comprometernos a iluminar Guatemala, a ser luz, a ser ejemplo en donde quiera que estemos, cuidando el medio ambiente, plantando un árbol, ayudando a nuestras comunidades, ayudando a la gente que necesita y que se acerca y pide apoyo. Gracias a todos los que están acá, por la labor que han hecho, por el trabajo, porque han demostrado que están comprometidos a servir a su país. Estoy a la orden, estoy comprometida a seguir sirviendo a mi país donde quiera que esté. Y pues soy muy contenta de poder realizar nuevamente esta campaña y felicitar a todos los jóvenes de la Universidad, de la Facultad de Humanidades, por esa labor que hacen, por ese compromiso y por esa vocación que tienen, ¿verdad? En cada área los jóvenes se distinguen y pues ustedes esta área es la que han escogido. Pues felicitaciones y siempre para adelante. El INDE contribuye con alrededor del 30% de la generación con recursos hídricos con el cual se produce la energía en el país. Guatemala hace años atrás adquirió un fuerte compromiso en la COP de generar energía con recursos renovables. Dentro de los compromisos adquiridos hablamos de generar, hablamos de disminuir la cantidad de gases de efecto invernadero, un 11 y un 22%. En 2017 el 72% de la energía eléctrica fue generada con recursos renovables. ¿Qué más hace el INDE? Esto, reforestar. Reforestar las cuencas que juegan un papel fundamental principalmente no solo en la biodiversidad, sino también en la generación de ese recurso con el cual el INDE da el aporte social que llega a 8 millones de guatemaltecos. Gracias.